... Buenos días, vecinos y vecinas de Villanueva de Alcaida. Hoy tenemos aquí con nosotros a la parlamentaria andaluza, Maríñeve Ramírez, para explicar el tema del empleo, el empleo joven y el empleo 30 más. Le paso la palabra a la señorita o señora. Señora. Señora Maríñeve Ramírez. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya a todos los vecinos y vecinas que nos escuchan, que nos ven a través de la televisión local. Y hoy nos hemos desplazado hasta Villanueva de Alcaida para reunirme con el grupo municipal para hablar de los nuevos planes de empleo que está poniendo en marcha la Junta de Andalucía. Son nuevos programas para desempleados que se está poniendo en marcha, como digo, contra esta grave situación que atraviesa muchos de los municipios, como es el desempleo. La Junta de Andalucía, desde hace ya bastantes años, está con un objetivo claro, que es reducir el paro, el paro juvenil y el paro en las personas que han dejado de trabajar y que por edad tienen más dificultades para reincorporarse de nuevo al mercado laboral. Hablamos que son planes, claramente, municipalistas, pues son los ayuntamientos los encargados de gestionar estas ayudas a las contrataciones que se ponen en marcha por parte de la Junta. Y son claramente municipalistas con un objetivo. El objetivo es que los municipios, los alcaldes, los concejales y concejalas, son los que más conocen la problemática y las necesidades de los vecinos y vecinas de un pueblo. Por ello, estos planes se ponen a disposición de los ayuntamientos para que puedan elaborar sus proyectos, que serán después valorados por la Junta de Andalucía y puedan ponerse a funcionar. Hay de plazo para presentar estos proyectos por parte del ayuntamiento hasta marzo, después serán valorados por la Junta y se iniciarán las contrataciones. Además, estos planes, ya hemos tenido planes anteriores, vienen a mejorar los planes que puso la Junta en funcionamiento porque ahora el adelanto que se hace de la partida es del 100%. Antes los ayuntamientos adelantaban el 50% y en muchos casos había dificultades para poder hacer frente. Pues bien, comprometidos con las necesidades de los ayuntamientos, en este caso se hace un adelanto del 100% para las contrataciones. Y hablamos de cinco planes de empleo. El empleo joven, que va dirigido entre jóvenes de 18 y 29 años, indispensablemente es obligatorio que estén inscritos en el fichero del sistema de garantía juvenil, que estos pueden informarse a través de la página web de garantía juvenil. Y es muy importante y es imprescindible también que estén inscritos en la oficina de empleo como desempleados. Hablamos también del Empleas Plus, que es a partir de 30 años, todas las personas desempleadas a partir de 30 años. Y también lo unimos a los planes de empleo que ya había puesto en marcha, como era el 45 Plus, que son ayudas a las empresas de 6.000 euros para que contraten a personas desempleadas mayores de 45 años por un mínimo de un año. Es decir, fomento y apuesta por la incorporación de estas personas que tuvieron que salir del mercado laboral y que ahora tienen dificultades para incorporarse. También un plan de empleo como el retorno del talento, que ayuda hasta 40.000 euros a jóvenes que se formaron en España y tuvieron que salir fuera de nuestro país a buscar un destino mejor. Son jóvenes investigadores que en Andalucía queremos recuperar ese talento que ha salido fuera, ese talento que ha exiliado, con ayudas de 40.000 euros a empresas. Y también ayudas al trabajo autónomo para iniciar un negocio nuevo. Estas ayudas ya funcionaron el año pasado y, previsiblemente, este año volverán a abrirse el plazo. Hablamos que en Andalucía ha invertido en planes de empleo 382 millones de euros. En la provincia de Málaga, 42 millones de euros. Y en Villanueva de Algaida, en total, son 133.830 euros, divididos en dos planes. Plan Empleo Joven, 78.357 euros. Y el Plan 30 Plus, 55.472 euros. Euros que se van a poner en funcionamiento por parte del Ayuntamiento destinado a la creación de empleo. Porque digo, como decía antes, el objetivo de la Junta de Andalucía es movilizar todos los recursos disponibles para destinarlos a la creación de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias por la información. Y aquí tiene el Ayuntamiento para el que necesites. Igual que nosotros, contaremos con el apoyo tuyo y de quien necesitemos. Para más información sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.